¿Usted sabe cuáles son los tres cielos? Los tres infiernos Los tres paraísos ¿Qué dice la Biblia del 666? Del milenio De la gran tribulación Del fin del mundo Estos y otros temas tocará el doctor en escatología Darío Salas en El Tiempo Final ¿Usted mató un pastor? Un evangelista, un misionero, un presidente Que iba a hacer mucho bien a la gente Ángeles Muéstrenle el hijo que ella tuvo Y que mató Y allí mostrarán a esa hijita preciosa Un hijo precioso Ella fue tu madre y te mató Y nos dejó adorar al señor ¿Escuchaste esa asesina? Tú que has matado tres, cuatro hijos ya ¿Escuchaste señorita? Tú que hiciste un aborto Y tu mamá no lo sabe Y no lo saben porque te mandaron para el campo O te fuiste a cambiar a la casa de fulana, de tía, de una amiga Y después volviste Pero inmediatamente que tú quedas gestante Ya quedas la criatura adentro registrada El ángel le dijo Dos criaturas hay en tu vientre El ángel sabía Que había criaturas en su vientre Ah, la criatura siente la presencia de Dios dentro de la barriga Sienten el miedo Eso ha sido llamado el grito del silencio Mamá, sálvame Me van a matar Y fue la propia madre que dijo Doctor, mátalo Destrúselo No lo quiero Es un hijo del descuido No estaba programado Y allí te lo mostrarán ¿Cómo te vas a sentir entonces cuando veas los hijos que mataste? ¿Qué será entonces del doctor que hizo el aborto? ¿Qué será entonces de los presidentes y de los políticos que ordenaron que ese aborto se hiciera? ¿Qué será entonces de los que le dijeron, mátalo, hace un aborto? Es una cadena Y todos tendrán que responder uno por uno Y ahí comenzará el careo ¿Quién era presidente cuando pasó esto y autorizó esa ley que se podían hacer abortos? El doctor que le hizo el aborto, que venga Y uno por uno tendrá que comparecer delante de este tribunal Somos unidades separadas Y en ese principio son los juicios Señor, ahí está el sacerdote Él sabe que yo iba a misa, que yo era bueno Padre, dígale que yo Que yo daba los diezmos en la iglesia católica Que yo me comulgaba Ese padre está aquí Pero no puede responder por ti Porque es necesario que cada uno dé cuenta de sí mismo Solito tendrás que pasar Pero señor Yo conocí a unos cristianos hipócritas Y por eso no creí Pero tú no tenías que haber sido hipócrita Tú tenías que haberme amado Pero señor Yo profesicé en tu nombre Si profesicé a otro ¿Por qué no te profesicé a ti mismo? Señor, yo construí un templo ¿Y por qué no hiciste ese templo? Para el Espíritu Santo No te conozco, obrero de iniquidad ¡Qué terrible! No habrá nada en oculto que no se sepa Te mostrarán una película de tu vida Todo lo que hiciste desde que naciste Hasta que te moriste O hasta que te convertiste Esta fue tu vida Allí se verá cuando tú te acostaste con tu hermano Hiciste sexo con tu hermano Y tu hermano se convirtió en un gay Un demonio aprovechó y se metió allí Tú eres culpable de que tu hermano sea gay Lesbiana Tú has hecho tonterías con otras mujeres Allí serás descubierta Gente que practica la brujería Hombres viejos Que andan espiando a su propia hija Cuando va a tomar baño Personas que tienen relación sexual con animales Personas que tratan mal A una persona que viene del campo Y le trabaja en la casa Y la tratan mal Y no le pagan porque no tiene donde ir No saben ni andar En la ciudad Usted va a tener que responder por eso Pecados antiguos que se te han olvidado Van a parecer fresquitos Y dirán Obra tuya somos Y no te dejaremos Todo se sabrá ¿Cuánto has robado? ¿Cuánto has robado? ¿Cuánto has mentido? ¿Cómo te portas en tu trabajo? Predica como ángel Pero vives como demonio Predica lindo en el púlbito Pero ¿Cómo está tu familia? ¿Cayéndose a los pedazos? ¿A eso no hay que responder? Lea a Isaías O Salmono 50 Salmo 50 Verso 21 Dios dirá Esto hiciste Yo callé Pero lo voy a colocar delante de tus ojos Lea Estas cosas hiciste Y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú Pero te reprenderé Y las pondré delante de tus ojos Repítalo Estas cosas hiciste Y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú Pero te reprenderé Y las pondré delante de tus ojos ¿Qué te parece? El Señor las pondrá delante En orden ¿Cómo te sentirías esta noche aquí Si pasásemos la película de tu vida? O la mía ¿Cómo nos sentiríamos? Pareces una persona decente Pero ¿Qué piensas Dios de ti? Hay gente hipócrita Y son unos grandes degenerados Adultros, mentirosos, estafadores Hacen la vida imposible De las otras personas Y estoy hablando de algunos cristianos también Aunque este juicio corresponde a los impíos Pero hay cristianos que van a pasar a ese juicio Y no pasarán por el juicio de la iglesia Así que al que le venga el sombrero Que se lo coloque Y le damos un aplauso a Jesús Porque de Dios no se ríe nadie De Dios no se ríe nadie Después de la muerte el juicio ¿Vale la pena servir a Cristo? ¡Sí! Ahora atención Los lectores Hebreos 8.12 1 Corintios 6.2 Jeremías 17.13 Éxodo 32.33 Apocalipsis 20.15 Preparado para leer Y Apocalipsis 21.1 y 21.2 Y con eso terminamos Quiero que estos últimos minutitos estén muy atentos Que es demasiado importante lo que va a escuchar ¿Cuántos van a tener estos últimos minutitos? Más o menos 15 minutos más A ver La mano levantada Yo quiero ver Que estén todos atentos Esto es importante de más Miren hacia acá Hebreos 8.2 Porque seré Hebreos 8.2 Sí 8.12 Porque seré propicio a sus injusticias Y nunca más me acordaré de sus pecados Y de sus iniquidades ¿Qué tal? 1 Corintios 6.2 ¿O no sabéis que los santos Han de juzgar al mundo Atentos Y si el mundo Hasta allí Solamente hasta allí Tengo buenas noticias para ustedes en esta tarde Esta no es la reunión del juicio final Esta es reunión de salvación todavía Hoy no está hablando el juez Está hablando el buen pastor Hoy no está hablando el juez Ahora él es abogado todavía Mientras tú vives abogado Moriste y ya se torna el juez Aprovechalo ahora que es abogado En el juicio final no te van a decir estas palabras tan lindas Es ahora que tienes la chance De escucharlas Y de preparar tu vida Para estar en la derecha en ese día Usted va a buscar Mateo 25 Aparte de lo que le di Verso 31 en adelante Atentos todos Tengo buenas noticias para ustedes Esta noche de perdón De salvación En que todos tus pecados Pueden ser perdonados Todo pecado Todo pecado Menos cinco pecados Que no tienen perdón Cinco Tú sabías que la blasfemia En el Espíritu Santo No tiene perdón Pero hay otros también La marca de la bestia Tiene perdón El suicidio Tiene perdón Intento de suicidio Tiene porque queda vivo Y puede pedir ¿Veo la diferencia? ¿Veo la diferencia? Incredulidad Tiene perdón Si no cree Puede ser perdonado No puede En absoluto La incredulidad Es un pecado Corcho La mugre La mugre está dentro De la botella Si no saca el corcho No sale la mugre Tiene que creer Para poder ser limpio Y cuando Dios vio a un tibio ¿Qué hace con el tibio? ¿Lo perdona o no lo perdona? ¿Qué pasa con el tibio? ¿Y quién es el tibio? Tibio es aquel que No le hace mal a nadie Pero tampoco le hace bien a nadie No es blanco ni negro Es gris No es dulce ni amargo Es ácido No es frío ni caliente Es tibio No se come El maná La gloria De la tierra prometida Ni se come Ni la cebolla de Egipto Está siempre en el desierto Con los huesos De José al hombro El tibio No roba Pero no reparte No miente Pero no predica la verdad El tibio tiene perdón Entonces ustedes Están fritos La mayoría son tibios Pero usted ha leído mal El tibio no ha sido condenado Solamente está en la lista negra Solo está amenazado Te vomitaré Es futuro No dice que te vomito Si el tibio se calienta Y comienza a orar A ayunar A apurar los vasos A consagrarse al Señor Y pide perdón Y se aparta Y si el tibio se calienta Entrará en la gloria Dale un aplauso al Señor Será restaurado Hay una promesa Para los tibios El Señor dice Que no apagará El palo que humea Los tibios están humeando Pero el Señor no lo apagará Si lo buscas Él salvará Y prenderás Dice que los santos Juzgarán al mundo Si la mamá es santa Y la hija es prostituta Entonces la propia madre Juzgará a la hija Imagínate una madre Juzgando a su hija El propio esposo Juzgando a la señora La esposa Juzgando al esposo Porque los santos Juzgarán al mundo No es un solo trono Lea a Apocalipsis 20 Verso 4 Enjugará a Dios Toda lágrima De los ojos de ellos 20 Verso 4 Usted está leyendo 21 4 Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron Facultad de juzgar Y vi las almas De los decapitados Por causa del testimonio De Jesús Y vi tronos Más calmadito ahora Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron Facultad de juzgar ¿Se da cuenta Que no es un solo trono? Los santos Juzgarán al mundo Primero a Corintios 2 ¿O no sabéis Que los santos Han de juzgar al mundo? Se da cuenta Los santos No son los tibios Que van a juzgar Hija Ángel por favor Vea si el nombre De mi hija Está allí Y el que no fue hallado Quiere decir Que lo buscaron No fue hallado Lo buscaron Hasta la última página Del libro Léase Y Jehová respondió No 20 Verso 15 Y el que no se halló Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego No se halló Inscrito Aquí está tu nombre Pero tu nombre Fue borrado Lease entonces Éxodo 32 33 Y Jehová respondió A Moisés Al que pecare Contra mí A este Ya haré yo De mi libro A este Raeré yo De mi libro Que cosa tremenda Entonces el Señor Los apartará Y pondrá unos a la izquierda Y otros a la derecha Mateo 25 31 En adelante Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles Con él Entonces se sentará En su trono de gloria Y serán reunidos Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas de los cabritos Como aparta quien El pastor Las ovejas de los cabritos Quiero que aparte el pastor Las ovejas de los cabritos En la iglesia pasa eso Hay ovejas y cabritos Son parecidos Pero No son la misma cosa Cuidado No todo lo que hace Ve Es oveja Los cabritos también hacen Ve Igualito Solo que la oveja tiene lana El cabrito solo tiene pelo Cuando llega la hora De la ofrenda La ovejita da su lanita Y el cabrito No da nada Ni mira la bolsa Porque no tiene lana Solo tiene pelo Amén Dale un aplauso a Jesús Apartará Las ovejas De los cabritos El cabrito No viene a un seminario Porque hay que pagar entrada No tiene lana Solo tiene pelo En el único lugar Que no tiene pelo Es en la lengua Habla y calumnia Sin misericordia Cuidado con los cabritos La ovejita es Olorosita Pero el cabrito Que noyo Es de onda el cabrito Pero a veces la ovejita También está de onda ¿Sabe por qué? Conversa mucho con un cabrito El cabrito le dice Mira Aquí en esta iglesia No te aman Nunca el pastor Te visita Ni te saluda Él saluda solamente A los que dan diemos Ándate para mi iglesia Allí te hacen pastor En cinco días El cabrito hablando La ovejita Da la lanita Y no se preocupa De lo que hacen Con su lanita Yo nunca vi Una oveja Que diga ¿Cómo estarán Vendiendo el kilo De mi lana? Pero el cabrito Saca las cuentas No da nada Y sacan cuentas ¡Qué negocio! Apartará el señor Las ovejas De los cabritos Léalo de nuevo Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda ¿Qué más? Entonces el rey Dirá a los de su derecha Venid Benditos de mi padre Heredad Del reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo ¿Por qué? Porque tuve hambre Y me disteis de comer ¿Alguna vez usted Ha dado de comer a alguien? O estamos en el templo Aleluya Gloria a Dios Y el hermano Se está muriendo De hambre a nuestro lado Y nadie le da un pan Nadie le da un centavo Nadie le dice Aquí te presto esto Te ayudo Hasta cuando trabajes Me lo pagas Si puedes Siga leyendo Tuve sed Y me disteis de beber No Ah, ahí sí Eso es lo bueno Ok, continúe Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis a mí Entonces los justos Le responderán diciendo Señor ¿Cuándo te vimos Hambriendo Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo El rey les dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hicisteis A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí me lo Escucharon Traen los viemos Si hay alimento En mi casa El templo debe tener Una bodega Llena de alimentos Cada uno de ustedes Debería hacerse Una reunión En cada mes Traer un kilo De alimento No perecible Y tener Que haya alimentos En mi casa ¿Para quién? Que haya una lista De viudas Para que sean Atendidas y socorridas ¿Cómo dejar Una gente Que son de Dios Y queda Desamparada Y nadie le da Un pedazo de pan? No esté juntando Dinero Para el árbol Los impíos Es para mis hermanos Pequeños Que creen En mí Primeramente Y mayormente A los domésticos De la fe Pastores Escuchen clarito eso Va a llegar El día De las cuentas Ustedes tienen Que tener alimento Para la gente De su iglesia En esta iglesia Nadie tiene Que pasar hambre Y un aplauso Para Jesús Nadie tiene Que pasar hambre En esta iglesia O que haya alimento En mi casa Tuve hambre Y me diste Y de comer Cuando lo hiciste Con estos pequeñitos Que creen en mí Siga leyendo Entonces dirá También A los de su izquierda Apartaos De mí Malditos Al fuego eterno Preparado Malditos Mira de la boca De Jesús Saldrán esas palabras Anciano Maldito Te di 80 años Para que me sirvieras No me diste Ni siquiera Las arrugas El pelo blanco Le diste La sustancia De tu vida Al mundo Y a la carne Y a mí No me diste Ni las arrugas Apártate de mí Maldito Joven Maldito Te avergonzaste De tu creador Ángeles Avergüénsense De este hombre Porque él Se avergonzó De mí Tenía vergüenza De andar Con mi Biblia Tenía vergüenza De decir Que Dios Te bendiga Tenía vergüenza Que lo viesen Leyendo la Biblia O acudiendo Al templo Continúe leyendo Apartaos De mí Malditos Al fuego eterno Al fuego eterno Siga Preparado Para el diablo Y sus ángeles Era para eso No era para ti Pero ahora tú Que eres Amaste al diablo Ahora síguele Ándate con él Amabas estas cosas Síguelas Que más Porque tuve hambre Y no me disteis De comer Tuve sed Y no me disteis De beber Fui forastero Y no me recogisteis Estuve desnudo Y no me cubristeis Enfermo Y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también ellos Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo En la cárcel Y no te servimos Y entonces el Señor Le dirá Yo era aquel niño Que quería limpiarte El vidrio de tu auto Y ni siquiera Fuiste capaz De darme una moneda No arreglaría Mis problemas Pero me habías alegrado El espíritu Dijiste Me ensuciarás El vidrio No quiero Que me hagas nada Era yo Que estaba allí ¿Qué te cuesta Dar una moneda Corazón de piedra Una moneda A un niñito Que pide Te vas a quedar Más pobre ¿Qué crueldad? Cada uno Debe separar Un montón de monedas Y tenerlas siempre En el auto ahí Y a todos los que le pide Al que te pide Dale Es un mandamiento No dicesles un discurso Como aquel canalla Que no le quiso dar Al niño pobre Para van No te doy para van Le dijo Porque después No tendrás hambre Para cenar Imagínate Todavía riéndose Del pobre Continúe Entonces Entonces le responderá Diciendo De cierto Os digo Que en cuanto No lo hicisteis A uno de estos Más pequeños Tampoco a mí Lo hicisteis E irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna ¿Cuánto quieres Estar a la derecha En ese día? Levante la mano ¿Quién quiere estar A la derecha? ¿Pero cómo vas A llegar a por la derecha Si vas por la izquierda? ¿Cómo quieres cosechar Flores Si solo siembras Esfinas? ¿Cómo quieres Cosechar algo espiritual Si solo piensas En lo material Que no sabes Lo que el hombre Siembra cosecha? Si siembras flores ¿Qué cosechas? Dígalo fuerte Flores Si siembras esfinas ¿Qué cosechas? Si no siembras nada ¿Qué cosechas? Ignorancia Cosechas maleza Que sale sola No hay neutralidad posible To be or not to be Para el lado Que el árbol cae Cuando lo cortan Queda Así dice la Biblia ¿Y para qué lado El árbol cae Cuando lo cortan? Para el lado Que más se inclina ¿Y para qué lado Se inclina más Un árbol? Para el lado Que tiene más hojas ¿Para dónde Tiene más hojas El árbol de tu vida? Para lo material O para lo espiritual Para el cielo O para el infierno Para los demonios O para la gloria de Dios O hacer del árbol bueno Y su fruto bueno O el árbol malo Y su fruto malo Todo árbol que no da fruto Será cortado Y echado en el fuego Pónganse de pie Los lectores aún no Tienen unos versículos Que leer De pie a la iglesia Y mirando hacia el frente Presten mucha atención La máxima atención A este minuto final Por favor No se descuiden Gracias por ver a mí Gracias.